Este es un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 20 de diciembre de 1984, inauguran el hospital Dr. Roberto Suazo Córdoba. Este hecho se dio en la ciudad de La Paz, aunque fue completamente un año después. Rememora el nombre del gobernante hondureño de esa época, el Dr. Roberto Suazo Córdoba. Su construcción también lleva el apoyo del Departamento Militar Estadounidense, situado en la base aérea de Palmerola, en Comayagua. Este ha sido un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos.